Hola a todos. En este tercer vídeo de microbiología vamos a ver la microbiología aplicada. Vamos a ver en modos de vida de los microorganismos, enfermedades que producen, con un poco más de detalle, métodos antimicrobianos y aplicaciones industriales. Antes de empezar, vamos a repasar un último grupo que no hemos visto hasta el momento, que son los protozoos. En vídeos anteriores vimos los virus en el primer vídeo, las bacterias en el segundo vídeo y este grupo de los protozoos no vamos a dedicar mucho tiempo porque no produce, en esta tierra que estamos nosotros, en España por ejemplo, en Europa no produce grandes enfermedades, sí que produce enfermedades graves en zonas tropicales como la malaria, la enfermedad del sueño. Tenemos también amebas, que son bastante peligrosas porque producen unas enfermedades digestivas muy graves en el intestino. Pero vamos a ver simplemente algún ejemplo de este grupo de los protozoos. Recordad que el protozoos era del grupo de los protooptistas, vimos en el primer vídeo, los situamos. Bueno, la imagen que habíamos visto inicialmente es un paramecio, un paramecio que visto desde fuera tiene este aspecto, que tiene cilios. Y otra imagen del paramecio sería esta, sería la imagen clásica de microscopio óptico. Esta imagen es de microscopio electrónico de barrido. El paramecio es un protozoos muy habitual en los ecosistemas de agua dulce de esta zona. En cualquier lago, charco, balsa, podemos encontrar fácilmente cuando hacemos las prácticas de microscopía de plácton de agua dulce, encontramos este microorganismo fácilmente. Es grande, mide ciento, aquí tenemos, no tenemos una medida, pero puede medir ciento cincuenta micras. Es un, es una, cien y ciento cincuenta micras, es grande el protozoos. Otro protozoos que podemos encontrar fácilmente serían las vorticelas. Son muy graciosas porque cuando hacemos las prácticas de plácton, vemos que tienen este pedúnculo, que a poco que se mueve por arriba el agua, se retrae el pedúnculo y hace como protección, tiene como una copa, que es el protozoo en sí, y tiene una corona ciliada, que, bueno, también es un ciliado. Tradicionalmente se clasificaban en los protozoos, se clasifican los protozoos como ciliados, los que tienen cirios, flagelados, los que tienen flagelos, rizópodos, los que tienen pseudópodos, como la ameba, que ahora veremos. La ameba, y esporozoos, los que fabrican esporas, como el causante de la enfermedad de la malaria, el plasmodium. No vamos a entrar en mucho detalle en este grupo porque se va a extender demasiado, pero vamos, una ameba, aquí vemos cuatro imágenes de una ameba captando una alga, diatomea, y ahora vamos a ver un vídeo que ya vimos en el tema de citología, en el que vemos una ameba. Vamos a ver el vídeo. Vemos aquí una ameba. Primero miremos lo grande que puede llegar a ser una ameba. Vemos que tiene 50, si estos son 50 micras, esta ameba puede tener algo así como 200, entre, bueno, podría tener 300 micras de longitud, y vemos cómo emite pseudópodos, y que son prolongaciones citoplasmáticas, tiene un movimiento muy peculiar. Vamos a reproducir otra vez el vídeo. Bien. Bueno, y ahora sí que vamos a empezar a los puntos que habíamos comentado de microbiología aplicada. Primero vamos a recordar los tipos de metabolismo que vimos en el tema de metabolismo. Vimos que habían cuatro grandes tipos de metabolismo. Habían unos autótrofos, unos heterótrofos. Los fotoautótrofos eran los que eran autótrofos y utilizaban la energía lumínica. Teníamos quimioautótrofos, eran los que eran autótrofos, su fuente de carbono era el CO2, pero obtenían la energía a partir de reacciones químicas. Los quimioeterótrofos, que serían los, cuando decimos vulgarmente los heterótrofos, serían los que necesitan materia orgánica para obtener el carbono y obtienen la energía también de reacciones químicas, también de esta materia orgánica, como seríamos nosotros. Tenemos unos fotoeterótrofos, que son organismos más raros que obtienen el carbono de materia orgánica, pero son capaces de hacer la fotosíntesis. Cuando hablamos de bacterias, las bacterias pueden tener todos los metabolismo. Son organismos muy primitivos y vemos representantes a los cuatro tipos. Los fotootótrofos serían los autótrofos fotosintéticos, como las plantas, las algas, las cianoficias, pero también tenemos bacterias. Los quimioterótrofos seríamos nosotros los animales, los hongos, los protozos, como los protistas no fotosintéticos, como los protozoos que acabamos de ver, y luego tenemos una serie de bacterias. Y en los otros dos grupos solo tenemos unas bacterias. Tenemos unas bacterias quimioautótrofas, que son las que se suelen llamar las quimiosintéticas, que ahora veremos. Bueno, ya vimos la quimiosíntesis en el tema de metabolismo, y luego tenemos unas muy raras, que son estas, que son las fotooterótrofas. Bien, por lo tanto, bacterias hay con todo tipo de metabolismo. Los metabolismo más raros solo se dan en bacterias. Ahora, estas las conocemos muy bien, las fotootótrofas, los organismos fotootótrofos, y ahora vamos a ver algunos detalles de quimioterótrofos, de heterótrofos, y de quimiosintéticos, quimioautótrofos. Cuando hablamos de modos de vida de los microorganismos, vamos a decir que los hay fotootrofos, podríamos, el grupo de los autótrofos sería los fotosintéticos o los quimiosintéticos. Estos los conocemos muy bien, y estos los conocemos un poco menos, pero también los hemos tratado. Y luego, hay tres tipos de modo de vida de los microorganismos, que los vemos aquí al final de este grupo de los quimioterótrofos, que no les hicimos caso en aquel momento, porque me esperaba ahora. Que son las bacterias saprófitas, simbiónticas y patógenas, o parásitas. En los autótrofos vamos a tener los fotosintéticos y quimiosintéticos, como hemos dicho. Los saprófitos son los que se alimentan de materia orgánica, de otros organismos, pero no del organismo en sí. Es decir, se pueden alimentar de cadáveres, de restos de estos organismos, de las hojas de los árboles, de materia que pierden los organismos. Serían, en la naturaleza le llamaríamos los descomponedores, y tienen un efecto muy positivo. ¿Por qué? Porque descomponen la materia orgánica a moléculas más simples. Cuando hablamos de alimentación, los saprófitos son los que estropean los alimentos. Cuando se reproducen encima de alimentos, nos estropean los alimentos, y esta es la lucha que tenemos nosotros de tener los alimentos en la nevera, ponerles conservantes, o utilizar ciertos medios de conservación para que nos estropeen y nos duren más tiempo. Todos estos serían saprófitos. Microorganismos saprófitos, principalmente bacterias saprófitas. Luego tenemos microorganismos simbiónticos. Serían microorganismos que han llegado a asociarse con otras especies. Una asociación normal, no muy estricta, le llamaríamos mutualismo, como serían, por ejemplo, los pájaros estos que desparasitan a los grandes mamíferos. Vemos pájaros posados encima de un gran mamífero y se van comiendo a los parásitos. Lo que pasa es que esta relación sería una relación no estricta. Estos dos organismos pueden vivir por separado y no se necesitan estrictamente uno al otro. Simbiosis, como vemos aquí, serían dos especies que han llegado a una relación tan estrecha que ya no pueden vivir uno sin el otro. Tres ejemplos vamos a poner, muy conocidos. El género rhizobium, por cierto, lo he escrito mal, veo que lo he escrito mal aquí, tendría que ir en cursiva, ya lo dijimos, porque esto es el nombre de un género. Son hongos simbiónticos con las raíces de las plantas. Ahora veremos un detallito, una foto de este rhizobium. Crean unos nódulos, unas bolitas en las raíces y se benefician mutuamente. El rhizobium produce un beneficio a la planta, que es que le proporciona fijación de nitrógeno y la planta le da un lugar donde vivir. La flora intestinal humana sería otro ejemplo de simbiosis. Serían las bacterias, principalmente son bacterias, lo que tenemos en el interior del tubo digestivo. Y estas bacterias lo que hacen es ocupan todo nuestro tubo digestivo y no dejan que otros posibles microbios patógenos puedan asentarse en la zona. También nos ayudan a otras cosas como a fabricar ciertas vitaminas. Bien, tenemos una flora que supongo que todos sabéis que es imprescindible. La flora hay que cuidarla y que tenemos que tener una flora potente y cuando por algún factor externo, el alcohol, antibióticos o algún desequilibrio externo, la flora se debilita, podemos tener alguna infección intestinal. Bien, y luego los líquenes podría ser el ejemplo clásico de simbiosis. Los líquenes son, bueno, además los nombramos cuando hablamos de bacterias y de las cianobacterias concretamente. Es una asociación entre un hongo y una alga microscópica. El hongo le da un lugar donde vivir a la cianobacteria, que es fotosintética, y la cianobacteria hace la fotosíntesis y permite al hongo obtener alimento donde no lo hay. Entonces este líquen puede crecer encima de una roca, que normalmente un hongo necesitaría materia orgánica para vivir, y un líquen puede vivir lejos de materia orgánica porque tiene las cianobacterias que le fabrican los azúcares. Y los hongos le dan un lugar donde vivir a las cianobacterias, porque necesitarían un ambiente rico en agua, y cianobacterias encima de una roca tampoco podrían vivir, tendrían que vivir en un ambiente acuoso, en algún ecosistema acuático. Esta asociación es muy clásica cuando hablamos de simbiosis. Tenéis aquí tres ejemplos de simbiosis. Lo digo porque por si se pregunta en algún momento un ejemplo de modo de vida de simbiosis de microorganismos, tenéis para elegir cualquiera de los tres. Y luego el modo de vida parásito de los microbios serían las típicas enfermedades que producen en los organismos. Los saprófitos que vemos aquí arriba se alimentan de materia orgánica de otros organismos, pero no afectan al organismo vivo en sí. Y los parásitos se alimentan de materia orgánica de otros organismos, pero digamos mientras los organismos están vivos, entonces les afectan. Y ya el tercer tipo, que no los ponemos aquí, de relación, sería la depredación, que sería cuando una especie se alimenta de otra y la mata. Cuando se alimenta de otra. Los parásitos, las enfermedades, inicialmente no te matan. El microorganismo va revoluciéndose en tu interior y te puede matar al cabo del tiempo, pero inicialmente se alimenta de ti sin matarte. También serían parásitos, ya sabéis, pues, insectos externos o arácnios, las garrapatas, estas cosas, ¿no? Los piojos. Bueno, parásitos creo que todos conocemos bastante. Parásitos de plantas, arañitas, la araña roja de las plantas, que se alimentan de la planta, inicialmente no la matan. La pueden matar cuando la parasitosis es muy, muy grave. Vamos a ver, antes de liarnos con los parásitos, con las enfermedades, vamos a ver los otros tipos. Los vemos sobre un diagrama que hay en el libro, que habíamos tenido como referencia, pero lo he simplificado para ver solo algunos detalles. Inicialmente, vamos a ver, hemos hablado de los descomponedores. Estos de aquí arriba, los saprófitos son los descomponedores. Habíamos hablado de los autótrofos, dentro de los autótrofos, los quimiosintéticos. Y habíamos hablado dentro de simbiónticos de rizobium. Pues vamos a ver, estos tres, en este diagrama, simbiónticos como rizobium, saprófitos como descomponedores y autótrofos como quimiosintéticos. Bueno, los fotosintéticos, evidentemente, también. En este diagrama, microbios autótrofos fotosintéticos no hay, porque no tenemos un ecosistema acuático, pero podríamos imaginarnos algas microscópicas fotosintéticas o bacterias fotosintéticas. Vemos aquí, simbiónticos, estos nódulos que representan esta plantita, estos nódulos, que aquí los vemos con un poco más de detalle, estos nódulos de rizobium, esto sería la raíz de una planta que le han quitado a la tierra, vemos que algunas raíces tienen unas bolitas, y estas bolitas son las colonias de este hongo que fija nitrógeno. En el aire, el aire es muy rico en nitrógeno, estamos hablando del 78% de nitrógeno, pero no sabemos, por ejemplo, nosotros, no sabemos capturar ese nitrógeno, y es un problema porque, un problema no, necesitamos proteínas, y estas proteínas tienen aminos, el grupo amino, y el grupo amino está formado por nitrógeno, tiene un nitrógeno, y por tanto, para fabricar nuestras proteínas, necesitamos una fuente de nitrógeno. Y no sabemos capturar el nitrógeno del aire, es una pena, porque hay tantísimo, sería muy interesante poder capturar este nitrógeno directamente, y fabricarnos nuestras proteínas, pero como no sabemos, tenemos que captar el nitrógeno, a partir, nosotros, los heterótrofos, a partir de materia orgánica, que ya contenga estas proteínas. Ya sabemos que las proteínas son importantes en nuestra dieta. Los autótrofos fotosintéticos, también necesitan captar nitrógeno, en forma de sales minerales, como el guión nitrato, que es una de las famosísimas sales minerales que necesitan las plantas. Pero resulta que hay estos microorganismos simbiónticos de algunas plantas, las plantas leguminosas, como en este terreno se plantan muchas habas. También tendríamos las habichuelas, las judías. Bueno, este tipo de las leguminosas, por poner un ejemplo, tienen en sus raíces estos nódulos. ¿Qué pasa? Cuando crías estas plantas, no solo no se empobrece el terreno, sino que cuando crías habas, resulta que el terreno se enriquece en nitrógeno, porque se han creado estas colonias de rhizobium que han fijado en nitrógeno atmosférico y resulta que, bueno, sabemos que los cultivos, cuando se cultiva mucho en un terreno, las plantas se alimentan, las plantas se alimentan de sales minerales del terreno y lo lógico es pensar que si se cultiva mucho en un terreno, el terreno se empobrece. Cuando se cultivan plantas que asocian a sus raíces estos hongos simbiónticos, resulta que se enriquece el terreno en nitrógeno, se enriquecen sales de nitrógeno. Es una curiosidad muy interesante. Los labradores de toda la vida lo saben, que si rotan cultivos, cultivo de tomate, que empobrece el terreno, tomate por decir algo, cualquier, cualquier vegetal que no fije nitrógeno, si lo rotan con leguminosas, los cultivos van mejor. La leguminosa hace descansar el terreno y encima lo enriquece, como si dijéramos, lo abona. Luego en este gráfico, aparte de estos fijadores de nitrógeno, vemos que los restos, bueno, en las cadenas tróficas, no sé si recordáis de cursos anteriores, las cadenas tróficas empiezan por los productores que son los fotosintéticos o quimiosintéticos que serían los menos, los fotosintéticos, los fotosintéticos sirven de alimento para los consumidores primarios, que son los que diríamos vulgarmente, los herbívoros, los que se alimentan de plantas, si en lugar de vertebrados, a los vertebrados los llamamos herbívoros, si hablásemos de insectos, diríamos fitófagos. Bien, este es el primer fotosintético, son los productores, el primer escalón. El segundo escalón son los consumidores primarios, los herbívoros o fitófagos. El tercer escalón serían los consumidores secundarios, que serían los que se alimentan de consumidores primarios, estaríamos hablando de carnívoros. Luego tendríamos carnívoros que se alimentan de carnívoros, estos formarían parte también de los consumidores secundarios, les llamamos superdepredadores, no interesa este detalle en este momento. Pero bien, cuando ya hemos visto productores, consumidores primarios y secundarios, todos ellos acaban muriendo o perdiendo parte de su materia orgánica, las hojas de los árboles o el cadáver directamente de los animales. Y estos restos acaban descomponiéndose y nosotros sabemos que estos restos se descomponen. Son las bacterias saprófitas, algunos hongos también participan en la descomposición de las y algunos protozoos. Hay un conjunto de microorganismos en el suelo que se encargan de descomponer esta materia orgánica a moléculas más sencillas, lo que antes eran grandes proteínas, glúcidos, etc., celulosa... Todo esto se descompone en materia orgánica simple. Por poner un ejemplo, a partir de esta materia orgánica, la materia orgánica podríamos imaginarnos que es la famosa tierra de plantas que compramos, esta tierra negra. Esta tierra negra sería la descomposición de las hojas de los árboles. Cuando en un sitio se produce mucha caída de hoja de árbol, esta gran cantidad de hojas de árbol se acaban descomponiendo y forman una cosa que se llama el mantillo, que es una tierra negra que es muy buena para las plantas, ya lo sabemos. Este mantillo, por decir algo, o también se produciría a partir de cadáveres animales, tiene el ion amonio, el amoníaco, que es una molécula simple que se obtiene por la descomposición de las proteínas. Bien, pues ya habríamos visto que a partir de restos de seres vivos, los descomponedores convierten esta materia orgánica en moléculas simples. Pero estas moléculas simples no son aprovechables todavía por las plantas, por los fotosintéticos principales en los ecosistemas terrestres. Y tienen que actuar los transformadores que los vimos en el tema de metabolismo, que son, vimos dos ejemplos que son nitrosomonas y nitrobacter, dos bacterias, que lo que hacen es los transformadores es la última cadena, el último eslabón de las cadenas tróficas, después de productores, consumidores primarios, secundarios, todos ellos pasan por los descomponedores y antes de volver a los primeros, los transformadores tienen que convertir estas moléculas simples en sales minerales aprovechables por los productores. Y entonces se cierra el ciclo. Estos se llaman ciclos biogeoquímicos, ciclos de las moléculas químicas. En este caso estaríamos hablando del ciclo del nitrógeno, que es uno de los más conocidos. Estos transformadores convierten el amoníaco inicialmente en nitrito, uy, perdón, bueno, sí, he saltado la diapositiva y casualmente la tenía preparada la diapositiva del tema del metabolismo. Nitrosomonas convierte el amoníaco en nitrito. Nitrosomonas es una bacteria que lo que hace es pretende obtener energía de esta oxidación. El amoníaco tiene energía. Nitrosomonas es un quimio sintético, un quimio autótrofo que a partir de amoníaco obtiene nitrito bueno, el nitrito es un residuo que produce lo que quiere obtener es energía para ir viviendo, no necesita hacer la fotosíntesis porque obtiene energía a partir de esta molécula tan energética tenemos una segunda bacteria que se llama nitrobacter que a partir del nitrito que fabrica nitrosomonas también le hace lo mismo la oxida, este nitrito y obtiene un residuo que es nitrato también obtiene energía que es lo que pretende este nitrato, como habíamos visto es una sal mineral que ya es aprovechable por los fotosintéticos y aquí se cierra el ciclo súper interesante aunque no sepamos grandes cosas de cadenas tróficas tener este ejemplo completo de cierre de un ciclo como el ciclo del nitrógeno es interesante antes de continuar con los patógenos una imagen de la flora intestinal la hemos nombrado anteriormente son organismos simbióticos con nosotros y aquí veríamos un gran grupo de bacterias muy variadas las han coloreado es una foto espectacular os la quería enseñar que esto sería aunque parezca que sea un dibujo o una animación es una foto real del conjunto de microorganismos que hay en algún fragmento de nuestro tubo digestivo esto podría ser una fibra de celulosa por ejemplo y vamos a ver ya los parásitos microorganismos parásitos los patógenos los que nos producen enfermedades aquí vemos una foto también muy chula de uno es chula pero es de un protozo de una bacteria que nos produce neumonía por tanto habíamos dicho que los cocos las bacterias redondas podían crear cadenas se llaman estreptococos y este sería un ejemplo de estreptococo estreptococo neumonía neumoníae que quiere decir uno que nos produce neumonía para hablar de los patógenos lo que he preparado ha sido un documento que lo tenéis enlazado abajo y también en la carpeta de documentos y en el Moodle es un resumen de las enfermedades infecciosas más conocidas aquí esto no es no es una lista oficial digamos esto es una lista de las enfermedades que a mí me suenan más y que yo espero que a vosotros os suenen más no hay que sabérsela evidentemente porque hay una pregunta de selectividad que dice nombra cuatro patógenos y di qué enfermedad producen o bien dicen nombra cuatro enfermedades producidas por microorganismos patógenos qué microorganismo la produce y la vía de contagio yo aquí he clasificado una serie de enfermedades muy conocidas ahora está encabezada por el famosísimo coronavirus el COVID el coronavirus este es el nombre bueno ahora lo comentamos un conjunto de virus una serie de enfermedades producidas por bacterias continúa el documento un poco más abajo todas estas producidas por bacterias y he puesto un par producidas por hongos también podría producir podría poner enfermedades producidas por protozoos tal podría alargar muchísimo la la lista pero yo creo que en esta lista ya tenéis suficiente como para coger cuatro ejemplos los ejemplos que más que más fácil os resulte de de explicar y prepararos estos cuatro estas cuatro enfermedades producidas por microorganismos qué microorganismo la produce y cuál es la vía de contagio vamos a ver vías de contagio aquí vemos el nombre de la enfermedad bueno el grupo al que pertenece el microorganismo la vía de contagio cómo se llama el microorganismo el grupo al que pertenece cómo se llama la enfermedad cómo se llama el microorganismo y cuál es la vía de contagio vías de contagio hay generalizando hay cinco la aérea que ya la conocemos de sobra porque nos están bombardeando con cómo se transmite el coronavirus vía aérea la micro gotitas tal consiste en que el organismo tiene que tomar contacto con nuestra mucosa respiratoria nariz bueno a través de los ojos sabéis que a través de los ojos penetra tenemos un una vía de acceso a a la nariz ahora veremos en una diapositiva a través de los ojos la nariz o la boca son las vías de entrada a la mucosa respiratoria que sería la mucosa respiratoria sería la que tapiza la nariz la mucosa nasal la mucosa que tapiza el fondo de la boca que es la faringe el conjunto de nariz faringe se llama la mucosa nasofaringea y luego ya a través de la tráquea de la mucosa de tráquea bronquios y ya los pulmones bronquiolos y alveolos el microorganismo tiene que tomar contacto con células de esta zona esta es la vía de contagio aérea vosotros no tenéis que explicar todas estas historias pero para que sepamos que es la vía de contagio aérea la vía de contagio intestinal sería que el microorganismo tiene que tomar tiene que entrar en contacto con la mucosa intestinal serían los famosos virus por ejemplo que nos producen los los virus intestinales que solemos tener estos que nos producen vómitos diarreas etcétera esto sería un buen ejemplo aquí os he puesto también la hepatitis A que es un una enfermedad intestinal muy grave tenemos vía de contagio por contacto directo tendríamos aquí la varicela se produce normalmente son enfermedades que se producen en la piel la varicela la conocemos todos luego tenemos otros como el herpes el ébola etcétera y tendríamos luego el ejemplo del virus ay aquí me he dejado en el virus en el virus del SIDA bueno en el documento posterior pondrá sexual parenteral tanto la hepatitis B y C como el virus del SIDA son dos buenos ejemplos que se transmiten por vía sexual y parenteral sexual significa que fluidos sexuales como pueden ser el semen o como pueden ser el flujo vaginal contienen gran cantidad de de el microorganismo del virus y cuando se realiza la penetración sin preservativo evidentemente en el estos dos fluidos el semen o el fluido vaginal toma contacto con mucosas de la otra persona si es el semen si se produce penetración vaginal puede tomar contacto este semen con la mucosa vaginal se producen micro roturas en la mucosa vaginal que no se ven pero son puertas de entrada al virus del SIDA o de la hepatitis B o C en el caso de la penetración anal si el enfermo es el bueno en la penetración vaginal si el enfermo es si el la persona que tiene el virus del SIDA es el hombre es lo que hemos explicado el semen contiene gran cantidad del virus y lo puede transmitir a la mucosa vaginal si es la mujer la que tiene exportadora del virus del SIDA bien enferma o bien exportadora simplemente se producen micro roturas en la mucosa del glande y a través del fluido vaginal que tiene gran cantidad de este virus pasa a la mucosa del glande por tanto la mujer transmite al hombre en el caso de la penetración anal el el semen tendría que ser el hombre el bueno el el que penetra el semen el que contiene la 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 cantidad del virus y se producen micro roturas en la mucosa anal y a través de estas micro roturas entran el virus en el cuerpo de la otra persona el virus del SIDA hepatitis B y C también se transmite vía parenteral que significa que la sangre que el virus debe entrar en contacto con la sangre digamos de sangre a sangre ¿cómo se produce ¿cómo se podía producir esto? clásicamente a través de de jeringuillas infectadas jeringuillas infectadas una jeringuilla que ha utilizado una persona que tiene el SIDA se la deja a otra persona porque en ambientes de toxicómanos de drogadictos donde hay bajo poder adquisitivo marginalidad etc es habitual o en una cárcel es habitual la jeringuilla que utiliza una persona se la deja a la persona de al lado es una jeringuilla que contiene un poco de sangre de la persona que se acaba de pinchar y al dejar la jeringuilla al de al lado éste se pincha e introduce sangre de la persona infectada en una persona no infectada y se infecta ésta sería una manera perfecta de transmitir el SIDA o la hepatitis B o C vía parenteral también sería pues en el caso de los sanitarios o los equipos de rescate que rescatan a personas de un coche accidentado por decir algo los bomberos o sí los bomberos principalmente tanto bomberos como sanitarios tienen que ir muy protegidos para que en ningún momento un corte accidental pueda poner en contacto sangre de la persona a la que están atendiendo con su sangre tienen que estar muy bien protegidos para evitar que la sangre de la persona que están atendiendo pueda entrar en un corte que se hicieran ellos accidentalmente pero bueno estas personas están muy entrenadas para esto y tienen buenos normalmente tienen buenos materiales para que no se produzca esta transmisión parenteral estas serían las cinco vías de contagio aérea contacto directo digestiva que también se llama intestinal o entérica parenteral o sexual y aquí teníais un conjunto de enfermedades encabezadas con el con el omnipresente ahora COVID-19 la enfermedad se llama COVID-19 sus siglas quieren decir coronavirus disease que quiere decir la enfermedad producida por coronavirus de 2019 este es el nombre de la enfermedad que estamos ahora bueno estamos en en abril de 2020 estamos en plena pandemia del coronavirus y este es este es el nombre de la enfermedad el microorganismo en sí se llama de esta manera coronavirus SARS esto significa síndrome severo de bueno de de esto síndrome respiratorio agudo grave pero en inglés y la vía de contagio aérea luego tenemos todas estas tenemos por ejemplo virus menores como el virus del resfriado que produce el típico resfriado normal y aquí tenéis los efectos esto no se pregunta en selectividad pero yo lo he puesto por contextualizar un poco más los los patógenos tenemos la varicela muy conocida el herpes muy relacionado con la varicela el ébola que fue un bueno es una epidemia muy grave en áfrica por ejemplo gravísima sobre todo por los por los efectos que produce que produce una tiene una una tasa de mortalidad enorme así como el coronavirus tiene una tasa de mortalidad cuando tengamos los datos totales de infectados puede tener una supongo que tendrá una tasa de mortalidad sobre el 3% el ébola no sé si estamos hablando del 40% de tasa de mortalidad de todos los infectados o sea la tasa de mortalidad es enorme persona que se infecta tiene unas posibilidades de morir grandes tenemos aquí algún mononucleosis que se llama el virus del beso la enfermedad del beso porque se transmite a través de la saliva la poliomielitis es una enfermedad que como todos estamos vacunados no está prácticamente erradicada ahora que hay cierto movimiento de antivacunas se han detectado algunos casos más es una enfermedad gravísima que produce afecta al sistema nervioso central puede producir parálisis de parte del cuerpo o incluso la muerte luego producidas por bacterias las más conocidas las bacterias suelen producir enfermedades son microorganismos oportunistas es decir suelen producir enfermedades enfermedades cuando tenemos otra enfermedad previa una sobreinfección por ejemplo que sería la típica infección de garganta por estreptococos o estafilococos estreptococos sería el estreptococos aureus sería una típica faringitis o amigdalitis infección de la garganta o las neumonías normalmente las neumonías antiguamente llamadas pulmonías se producen por sobreinfección infección de bacterias producida sobre una infección previa de virus lo que las abuelas llaman un resfriado mal curado resfriado mal curado es un resfriado no lo hemos curado se ha debilitado la mucosa que está siendo atacada la mucosa respiratoria y sobre esta mucosa debilitada es cuando puede entrar una bacteria normalmente ocurre esto tenemos otras bacterias tenemos el tétanos sobre contra la que nos vacunamos tenemos a ver tenemos no he puesto la bueno me he dejado algunas tenemos la neumonía que se produce por varias bacterias la meningitis también hay una vacuna actualmente contra alguno de los causantes de la meningitis concretamente el meningococo la gastroenteritis que es una enfermedad intestinal producida puede estar producida por Escherichia coli o por los famosos virus intestinales lo podríamos haber puesto arriba fiebre fiebre estipoideas el cólera que es una enfermedad gravísima en África pero que aquí pues se produce menos no por esto deja de ser grave porque mata anualmente a millones de personas entonces el cólera es una enfermedad que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada con ella y luego he puesto aquí un par de enfermedades producidas por hongos la Candidiasis que es una enfermedad muy típica de de la vagina femenina por ejemplo es un hongo omnipresente tenemos una imagen de la Candida albicans es un un hongo una levadura que que es omnipresente en las superficies y que aunque aquí parezca muy chula la foto realmente produce ciertas enfermedades no son graves son más molestias que otras cosas por ejemplo en la vagina femenina produce unos nódulos como si fueran medias medios guisantes que son muy molestos también produce erupciones en bebés debido al paquete al a a a la humedad grande que se produce por el por el paquete y ahora no me sale en castellano y también se puede producir pues por ejemplo alrededor de la boca debido al alimento se producen ciertos granitos ahí en la comisura de la de la boca alrededor de la boca son bacterias que pueden producir enfermedades perdón hongos que producen enfermedades menores y el pie de atleta es una herida que se produce entre los dedos de los pies muy típica de deportistas porque al tener al producirse un una humedad tan grande siempre puede llegar una piel que teóricamente tendría que proteger la piel no tendría que dejarse infectar al estar tan húmeda puede llegar a aceptar un hongo o sea que un hongo tenga acceso a esa a esa piel hablaremos de la cándida y del pie de atleta cuando hablemos de inmunología porque hablaremos de barreras la piel y la vagina femenina y nombraré estos dos microorganismos como ejemplos de infecciones bien con esta colección tenéis bastantes microorganismos como microorganismos patógenos es decir microorganismos que producen enfermedades como para contestar estas preguntas ya veis que tenéis muchísimos más pero como hay tantos pues he querido hacer una colección larga vamos a ver ahora una serie de detalles de la lucha contra los microbios inicialmente bueno aquí tenemos en la imagen uno de los padres de la microbiología moderna que es Luis Paster creó las bases de la microbiología moderna en el sentido de que determinó que muchas enfermedades se producían por microbios maneras de eliminar los microbios de las superficies o de los alimentos con esto hablamos de la asepsia la lucha contra los microbios podríamos diferenciarla podríamos hacer dos partes la asepsia es intentar eliminar los microbios los microorganismos patógenos posibles patógenos de superficies de alimentos etc la asepsia y la antisepsia sería intentar eliminar los microorganismos de los seres vivos cuando tenemos un microorganismo bien en la superficie o bien en el interior utilizamos ciertas técnicas ciertas sustancias para eliminar este microorganismo hablamos primero de la asepsia en la asepsia Luis Pasteur tuvo una 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 importancia muy grande porque sentó las bases de la esterilización todavía hoy en día se utiliza la pasteurización que es un método de calentamiento a bastante temperatura para eliminar microorganismos lo que pasa que la leche y la mayoría de productos que compramos hoy en día que nos duran tres meses sin nevera bueno la nevera sería una manera de ralentizar la sepsis el crecimiento de microorganismos no es asepsia en sí pero una leche por ejemplo que la tenemos tres meses en el armario y no se estropea es porque se le hace un tratamiento que sería una mejora de la pasteurización digamos que es el UHT que es Ultra High Temperature que significa tratamiento a alta temperatura a ultra alta temperatura que es durante unos segundos se somete al alimento a una temperatura mucho más alta que la pasteurización con esto no se esteriliza pero se le elimina muchísimos microorganismos tantos que nos dura muchísimo este alimento claro tener una brick de leche tres meses sin que se estropee esto tiene mucho interés lo hemos encontrado como una cosa normal hoy en día pero hace cien años eso no existía se tenía que ir a comprar la leche continuamente a la vaquería donde nos vendían la leche y la leche se claro es que ahora parece que eso sea de hace 500 años y eso es de hace dos generaciones nuestros padres yo que soy de la edad de vuestros padres probablemente si sois estudiantes de secundaria yo no lo he conocido bueno yo lo he conocido de muy pequeñito la existencia de poder ir a comprar la leche directamente a donde la producía la vaca una vaquería que no era estaba en el centro del pueblo no estaba yo vivía en un pueblo mediano podría ser como un tiñen si es que sois de aquí de la zona y un poco menor que un tiñen pero había una señora que tenía una vaca dentro de casa y era donde ibas con la con la lechera a comprar la leche posteriormente ya aparecieron los supermercados y ya vendían leche pasteurizada y ya bastante posteriormente ya apareció la leche en brick que esta duraba muchísimo más tiempo que era la UHT bueno otros otros métodos de asepsia ya serían la esterilización de superficies con lejía bueno estos días creo que estamos recibiendo una una lección de asepsia porque debido a la pandemia del coronavirus estamos aprendiendo a esterilizar superficies a que los microorganismos están por todas las superficies parece que esto que antes era una cosa difícil de entender ahora nos la están diciendo a todas horas entonces todas estas técnicas de utilización de lejía alcohol para desinfectar superficies para desinfectar móviles teclados suelos etcétera estas son técnicas de asepsia asepsia más extremadas serían las técnicas que se utilizan en los quirófanos por ejemplo los quirófanos tienen que estar súper esterilizados y más exageradas serían las técnicas que se utilizan para los instrumentos quirúrgicos por ejemplo si un dentista nos hace una acción dentro en la encía un cirujano utiliza un instrumento que no es de usar y tirar como unas pinzas estas pinzas han sido esterilizadas han sido sometidas a un tratamiento que también deriva de estudios de Pasteur que somete al instrumento a alta temperatura y alta humedad matando todos los microorganismos y las esporas posibles que pudieran haber en esas superficies eso sí ese instrumental por ejemplo de quirúrgico otra cosa por la que es famoso Pasteur es que tuvo tanta fama y hoy en día es una referencia todavía estamos hablando que Pasteur solo por situarlo es de del siglo XIX 1822 1895 para que nos hagamos una idea del momento descartó la teoría de la generación espontánea descartó la posibilidad de que la vida pudiera aparecer de la nada porque parecía que ciertos ciertos microorganismos podían aparecer de manera espontánea y él hizo una serie de experimentos para descartar esto si se esterilizaba unos una serie de se hacía una serie de tenclas de esterilización a partir de ahí y no se dejaba entrar microorganismos externos que contaminaran la muestra no se producía crecimiento microbiano entonces esta se descarta de la teoría de generación espontánea fue un granito también fue el punto de partida de que cuando hay un microorganismo es porque ha venido de otro sitio entonces esto ponía las bases de la infección cuando alguien se infecta un alimento se infecta se contamina es porque este microorganismo ha venido de otro sitio la segunda parte de la lucha contra los microorganismos era la antisepsia habíamos dicho que la asepsia era eliminación de microorganismos de superficies o de principalmente superficies de cosas inertes y la antisepsia en el caso humano sería quitar intentar eliminar los microorganismos del organismo de nuestro cuerpo tenemos antisépticos el alcohol la agua asignada el jabón la tintura de yodo el betadine la cristalmina estas cosas luego tenemos antivirales que ahora se están poniendo un poco de moda con otra vez con el covid con el coronavirus los antivirales existen pero se utilizan solo para virus más peligrosos o por ejemplo en el coronavirus cuando te contagias no te dan un antiviral si los síntomas si los el cuadro es leve te mandan a casa con un tratamiento como para gripe que sería paracetamol para pasarlo menos mal y ya está no te dan nada para atacar al microorganismo cuando nosotros nos refriamos en invierno cogemos la gripe etc todo esto son virus que te pueden hacer un efecto mayor o menor pero los tenemos que pasar esperando a que nuestro sistema inmunitario reaccione y los venza no nos dan ningún antiviral antiviral se utiliza para el sida que si no si no se trata una persona se muere para la para la hepatitis que comentamos el otro día también es muy grave y también hay antivirales para este tipo de enfermedades respiratorias graves como el coronavirus actual y los anteriores parecidos el SARS que hace unos hace pocos años aparecieron un par de de virus parecidos son muy graves te puedes morir entonces cuando el cuadro se complica y ya estás muy afectado por el virus y se sabe que este virus puede producirte efectos graves muy graves y incluso morirte entonces sí que hay ciertos medicamentos que pueden controlar al virus estos antiviricos lo que pasa que sería más una anécdota para casos como el de ahora ahora los antibióticos ya es otro tenemos aquí en pantalla Alexander Fleming que es el descubridor es uno de los científicos más importantes de la historia porque es el descubridor del primer antibiótico a partir de él aparecieron los antibióticos estamos hablando por situarlo 1881 1955 los antibióticos son medicamentos que permiten luchar contra las bacterias eliminan las bacterias todos los conocemos porque los hemos tomado muchas veces supongo solo funcionan con bacterias por eso vamos a a veces tenemos una irritación fuerte de garganta tenemos una faringitis vamos al médico y en unas ocasiones nos da antibióticos y en otra no cuando no nos da antibióticos es porque el médico según su criterio considera que tenemos un virus y nos parece que es como otra ocasión que nos habían dado antibióticos ellos tienen criterios para decidir si eso está producido por un virus o por una bacteria entonces si está producido por un virus no nos dan nada nos dan paracetamol con lo que hemos dicho si está producido por una bacteria nos dan antibióticos si es que si ya se está poniendo seria la cosa el antibiótico lo que permite es matar bacterias el primer antibiótico decía lo descubrió Alexander Fleming Fleming fue era un médico muy experto en microbiología fue médico en la primera guerra mundial principios del siglo XX vio que moría muchísima gente por heridas de guerra complicadas y volcó sus esfuerzos en intentar encontrar alguna cosa que controlara el crecimiento microbiano en estas heridas resulta que el hallazgo lo hizo por casualidad él estaba investigando con patógenos de heridas como la Staphylococcus aureus o cosas parecidas y en cierta ocasión se le se le infectó se le perdón se le contaminó una muestra con un hongo con el hongo Penicillium que por hacernos una idea todos conocemos que son los los mohos aquí vemos pan enmolecido vemos aquí vemos aquí ciertas las hifas vemos hilitos que son el crecimiento de estos hongos si lo vemos un poco más de cerca conocemos otro otro hongo muy conocido que es el de la superficie de las naranjas esto lo hemos visto todos al ser de este terreno de la comunidad valenciana bueno los que sois afuera también si ahora vemos el detalle de este crecimiento bien este hongo antes de nada este hongo en muchas ocasiones es Penicillium es justamente el que el Penicillium es muy habitual y es el que Fleming observó que producía la Penicillina esto sería el detalle más cercano del hongo de estos de estos hilitos habíamos dicho de los extremos de estos hilitos y esto sería bueno os lo pongo como curiosidad esto sería ya la vista a microscopio electrónico de de barrido recordad que todos estos colores son estos son fotos coloreadas o fotos en blanco y negro coloreadas estos esto solo lo hacen o por interés artístico o por interés que nos que veamos mejor alguna cosa bien aquí había salido un antibiograma esto es un cultivo microbiano un cultivo bacteriano en el que se han puesto diferentes discos con diferentes antibióticos y depende de si hace más efecto o menos el antibiótico luego hay una hay una clave de lectura y depende del efecto que ha hecho por ejemplo este no ha hecho prácticamente efecto este no ha hecho prácticamente efecto este ha hecho mucho efecto entonces depende de si ha hecho efecto o no se sabe este microorganismo cual era decía que Fleming se le contaminó una muestra ah los antibiogramas estos derivan de técnicas de Fleming también que lo utilizaba una cosa parecida Fleming estaba se le contaminó una muestra le apareció una colonia de penicilium y vio que alrededor se hizo un halo y donde no crecía el microbio creo que era el Staphylococcus aureus no crecía el microbio la bacteria que estaba cultivando y claro fue casual pero sus conocimientos de microbiología y su capacidad de observación y demás le hicieron llegar a las conclusiones posteriores entonces él supuso que ese hongo creaba alguna sustancia que producía inhibición del crecimiento bacteriano investigó la sustancia le llamó penicilina y ya tiempo bastante tiempo después esto debió ser los años 20 bastante o sea después de la después de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial después de la Primera Guerra Mundial antes de la Segunda y ya estaban muy interesados él era él era escocés trabajaba dentro del Reino Unido investigaban el Reino Unido otros otros investigadores del Reino Unido ya depuraron la técnica para producir la penicilina a nivel industrial y poder poder suministrarla ya a pacientes y los tres los dos Fleming y los dos científicos posteriores que desarrollaron el sistema ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año 45 hoy en día la penicilina ya no se utiliza bueno la penicilina fue un antes y un después de la medicina moderna porque antes de la penicilina y estamos hablando de esto de casi mediados del siglo XX antes de la penicilina una persona cogía una enfermedad bacteriana grave una neumonía bacteriana y se podía morir fácilmente es decir la edad de mis abuelos principio del siglo XX mucha gente moría por una herida mal infectada o por una pulmonía que se llamaba entonces una neumonía este tipo de enfermedades que hoy en día no producen mortalidad prácticamente porque los los antibióticos lo controlan muy bien en ese momento eran mortales entonces fue un antes y un después de la medicina moderna de los antibióticos hoy en día tenemos realmente un problema de resistencia a los antibióticos que se tendrá que vencer y sobre todo se tiene que colaborar a que no haya resistencia no haciendo abuso de los antibióticos se tiene que tomar con medida para evitar seleccionar las bacterias resistentes cuanto más tomamos antibióticos indiscriminadamente cuanto más damos antibióticos a los animales que criamos para comer las granjas que se dan muchos antibióticos si se crían los animales hacinados y en malas condiciones para evitar que enfermen se les dan antibióticos de manera sistemática y todo esto a la larga produce aparición de bacterias resistentes que son un grave problema en la actualidad y ya vamos a pasar dejamos los antibióticos que son interesantísimos pero vamos a pasar a usos industriales de los microorganismos dejamos ya el tema de lucha contra los microbios y ahora vamos a ver qué parte positiva tienen los microbios bien porque los utilizamos para fabricar alimentos bien porque los utilizamos para fabricar medicamentos o tratamientos de residuos vamos a ver a nivel industrial os enseño este gráfico que lo conocemos muy bien porque es del metabolismo lo tenemos muy reciente donde vemos que en la fermentación láctica ciertas bacterias producen ácido láctico en la fermentación alcohólica ciertas levaduras producen CO2 por el camino y etanol no voy a insistir para nada en la fermentación esto lo tenemos clarísimo en que consiste la fermentación y para qué la hacen estos microorganismos vamos a quedarnos con estos dos grupos de microorganismos eran las bacterias lácticas que ya hemos visto anteriormente y las levaduras con las que se fabrican las bebidas alcohólicas por ejemplo vamos a ver las dos especies los dos grupos esta foto que por cierto es la foto de inicio de este bloque de microbiología aplicada estos son la levadura la famosa levadura de cerveza Saccharomyces cerevisiae son las levaduras lo que llaman es la levadura que se utiliza para hacer el vino la cerveza y el pan es la misma levadura con la que se hace todo la misma la misma especie Saccharomyces cerevisiae son hay diferentes cepas no se utiliza la misma cepa para una cosa que para otra pero vemos aquí que que los que estas levaduras son unicelulares muy esféricas y estos son gemaciones y aquí vemos una levadura la que le ha aparecido por gemación una y por aquí le está apareciendo por gemación otra y probablemente esta era una y se está dividiendo se reproducen por gemación no por bipartición en este caso gemación recordad que es que aparece un pequeño como bultito se va haciendo grande se va creando el nuevo organismo unido al anterior y al final tenemos un organismo completo esta sería una imagen más lejana de estas levaduras y había dicho al principio que la cándida que es un patógeno también es una levadura cuando la veamos bueno ya hemos visto la imagen tiene un aire esto aquí vemos una gemación también aquí se ve muy bien y recordad las levaduras de las bacterias del yogur bien en esta imagen no se ve tan bonito como las levaduras pero vemos abajo que dos bacterias de las que se utilizan para el yogur lactobacillus en este caso es la especie vulgaricus y streptococcus en este caso termophilus hay diferentes bacterias que se utilizan en este caso también tenemos en imagen unas azules que son las bifidobacterias retomamos la imagen de la la diapositiva de de las fermentaciones en en el caso de la fabricación bueno los alimentos o bebidas que se fabrican ya hemos dicho que es derivados de lácteos el yogur sería la estrella lo producen estas estas bacterias lácticas que lo que hacen es a partir de la lactosa la dividen en en dos monosacáridos que los convierten los dos en glucosa unos glucosa y el otro galactosa la galactosa se isomeriza glucosa por tanto a partir de la lactosa obtenemos glucosas las glucosas las convierten en ácido láctico acidifican la leche la cortan y generan este gel que conocemos como yogur el yogur sería un gel producido por la acidificación de la leche que lo que hace es desnaturalizar las proteínas de la leche se despliegan generan una red se hidrata y provoca la creación de un gel que es lo que conocemos como yogur por tanto este sería un proceso de los más conocidos porque es un alimento omnipresente en nuestra dieta en nuestros supermercados luego tenemos la fermentación alcohólica es más versátil porque la utilizamos para diferentes cosas vemos que se produce alcohol y CO2 bebidas en las que sólo pretendemos utilizar el alcohol sería por ejemplo el vino cogemos la uva que la uva el azúcar que tiene la uva no es sacarosa en este caso es glucosa directamente se chafa la uva bien por medios bueno por una prensa anteriormente se chafaba ya sabéis con los pies se prensa la uva para sacar el líquido el caldo de la uva que se llama mosto este mosto es agua con glucosa y otras cosas esta glucosa como en la de manera natural el vino se hacía simplemente chafando la uva porque en la piel en la piel de la uva había entre otras cosas el el saccharomyces cerviciae esta este esta levadura vive de manera natural en muchos sitios y entre otros en la piel de la uva entonces al chafar la uva se mezclaba esta levadura con el mosto y la levadura se alimenta de 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 la glucosa hacia la fermentación y produce CO2 y alcohol si hacemos esta fermentación en un recipiente abierto que no retiene el CO2 el CO2 escapa burbujea y escapa y al final sale un líquido alcohólico derivado de la uva que si se hace bien es vino cuando queremos obtener vinos espumosos como el Cava lo que se hace es en lugar de eh hacer la fermentación en un recipiente abierto la fermentación cuando se hace el caldo este bueno actualmente las las levaduras en lugar de de chafar la uva y está se se añaden levaduras controladas que cada cada bodega tiene sus levaduras tiene un un cultivo de levaduras para que el vino salga más a su gusto depende de la levadura que sea sale de una manera o de otra entonces una vez tenemos el mosto le ponemos las levaduras ponemos el mosto dentro de una botella cerrada nos imaginamos la botella de Cava la botella de Cava dentro de esa botella de Cava es donde fermentan el el caldo ya la botella inicialmente no tiene etiqueta ni nada le ponen una chapa metálica hacen la fermentación dentro de esta botella al final mediante un proceso muy curioso de congelación del extremo de congelación del extremo de la botella del cuello de la botella quitan la chapa le pueden poner todavía un poquito de algún de algún licor para darle algún toque especial y le ponen el corcho al estar congelada el cuello de la botella no se escapa el todo el Cava y el gas y al haberse hecho la fermentación dentro de una botella se guarda por un lado el alcohol aparece un vino pero el vino contiene CO2 una cosa parecida se haría con la con la cerveza la cerveza lo que pasa es que no partimos de uva partimos de cebada normalmente cebada que se la hace fermentar aparece en malta maltosa simplemente a partir de cebada fermentada se hace perdón a partir de malta germinada se hace que germine la 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 semilla de la malta se fermenta esta malta germinada y el producto final también se intenta que no se escape el CO2 y produce un producto alcohólico que tiene alcohol que tiene CO2 y es la cerveza simplemente la materia primera en lugar de uva es cebada normalmente cebada se puede hacer cerveza de más cosas hay cerveza de trigo hay cerveza de otras cosas pero la más típica es la de cebada y luego tenemos el pan en el pan lo que hacemos es mezclamos harina con el famoso la famosa levadura esta levadura de panadería la levadura de panadería es exactamente la misma especie sacanomices cerviciae lo que hacemos en el pan es cogemos la harina la mezclamos con las levaduras se produce la rotura de las cadenas de almidón la harina no tenemos glucosa suelta tenemos almidón este almidón empieza a producirse su lisis empieza a fragmentarse en glucosas a partir de las glucosas las levaduras hacen la fermentación y se produce CO2 y alcohol es decir la masa la masa del pan tiene alcohol lo que pasa que posteriormente como esto se hornea bueno se produce CO2 y alcohol el CO2 es lo que buscamos para que suba la masa del pan para que se hinche o sea que en este caso en el caso del pan se ve al contrario al del vino nos interesa el CO2 y no nos interesa el alcohol de hecho el CO2 produce el hinchado de la masa y cuando horneamos el pan el alcohol que queda se evapora y el pan final evidentemente no tiene alcohol entonces la misma fermentación alcohólica nos sirve para producir pan como acabamos de describir vino cuando intentamos conservar el alcohol y no el CO2 y vinos espumosos como el cava y el champán que es el mismo proceso o la cerveza cuando intentamos conservar el alcohol y el CO2 bien y para acabar otros usos pues bien otros usos de otros usos industriales de la de la microbiología los microbios podría ser fabricación de medicamentos gracias a los microorganismos se producen medicamentos como los antibióticos ya lo hemos dicho que lo producen las bacterias las hongos como el penicilium parecidos al penicilium fabricación de medicamentos como la insulina hormonas como la bueno medicamentos como la insulina vacunas otras hormonas como la hormona de alquecimiento humano esto muchas veces se produce la fabricación de la insulina o de las hormonas haciendo modificaciones de alguna modificaciones genéticas ingeniería genética sobre bacterias le introducimos un gen humano para que esta bacteria al mismo tiempo que produce sus proteínas produzca alguna sustancia humana y entonces esta bacteria la hacemos como si criábamos vacas para obtener la leche cultivamos bacterias y hacemos que produzca una sustancia más que es el medicamento que nosotros obtenemos y ya otros usos serían por ejemplo el tratamiento de aguas residuales en las depuradoras de aguas residuales se utilizan microorganismos para reducir la materia orgánica que hay para decorar las aguas y por último un uso más que también es beneficioso para el medioambiente sería la producción de biocarburantes los biocarburantes el biodiesel estos carburantes que se están poniendo de moda bueno en cierta manera no mucho pero que tienen cierto interés se producen gracias a microorganismos también los el biodiesel por ejemplo el bioetanol y con esto acabamos esta sección de microbiología aplicada de biocarburantes y con esto